No apto para claustrofóbicos. La cueva Noripoli en el oeste de Utah, Estados Unidos, es conocida por ser una de las cuevas más estrechas y peligrosas del mundo. En noviembre de 2009, un estudiante llamado John John se aventuró en la cueva con su hermano, pero lo que comenzó como una emocionante aventura de exploración rápidamente se convirtió en una pesadilla. John, al tomar una ruta equivocada e inexplorada de la cueva, quedó atrapado en una zona extremadamente estrecha, boca abajo. Los esfuerzos por rescatarlo fueron intensos y se prolongaron por más de 28 horas. Tristemente, John no consiguió soportar. La historia de John John y la cueva Noripoli es un recordatorio de los peligros que pueden existir en la exploración de lugares desconocidos. Desde entonces, la cueva ha sido cerrada para servir como la tumba de John.